Un peladito de 12 años descubre que es el Avatar, el único maestro que puede controlar los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Este deberá dominar sus habilidades para derrotar a la Nación del Fuego y restaurar la paz en el mundo. Pónganse cómodos amigos míos que este es el resumen de Avatar, la leyenda de Aang. Esta historia nos lleva a la Nación del Fuego, el templo en teoría se está quemando, anda full destrucción. Pero un maestro tierra está escapando porque ha descubierto un mensaje, los fuegos iniciarán una guerra contra los otros elementos. Este hombre logra enviar su mensaje y cuando es capturado por Sozin le dicen la verdad, ni te esfuerces. Que la guerra no es contra los tierra ni los elementos, él sabe que hay un Avatar y si lo captura o elimina, podría ser que la Nación del Fuego domine el mundo. Ahora estamos en el templo aire del sur, aquí conocemos al pequeño Aang. Este es muy ágil con sus técnicas, míralo nomás de soberbio como vuela. Hasta que su amigo y maestro Jiatso lo llama porque le advierte que ya debe entrenar. Aang responde que ya se sabe todo, a lo que no insistiéndole mucho, un compa de Jiatso pregunta si ya le dio la noticia a Aang. ¿Y Jelsin cuál es ese chisme? Pues los maestros se han dado cuenta de que Aang es el Avatar y debe irse cuanto antes a las otras tierras para aprender a dominar el resto de elementos. Esta noticia Jiatso se la cuenta al niño frente a la estatua de Jang Chang, la última Avatar que salió del templo aire. Aang aún no entiende el tamaño de la responsabilidad que le están por dar, pero cuando Jiatso le dio tranquilidad asegurándole que seguirían siendo amigos, este parece que acepta con miedo pero ya debe prepararse. En la noche las cosas se salen de control, después de que Aang salga a volar con su bisonte para pensar mejor, la Nación del Fuego ha llegado al templo. Sozin da una vez más la señal de que no quiere ningún sobreviviente, y sí, después de aniquilar a medio mundo y darle una cruel muerte a nuestro amigo Jiatso, Aang nunca pudo llegar a tiempo porque tuvo un accidente en el mar, una tormenta, se tragó a él y Apa. Esta chica es Katara, ella es una iniciante a Maestra Fuego, pero su hermano Soka no quiere que ande practicando con sus poderes, y la razón es simple, cualquier tipo de fuerza haría que la Nación Fuego venga a joder. Después de enterarnos que los dos perdieron a su familia justamente por los Fuego, y que su padre ha ido como a buscar venganza, Soka es el encargado de la tribu, y mientras intenta ir de casa con su hermana, se topan con tremenda vaina congelada, de la nada. Una fuerza extraña se libera en el lugar y da un gran resplandor, un niño ha salido de la puta nada, y esta alerta la sintió hasta los que no estaban en el lugar. Aang es auxiliado y llevado al pueblo, aquí una de las maestras cuenta que al parecer es un maestro de aire, y sí, se sorprende que haya uno porque esa nación había sido eliminada hace años, a lo que Aang, después de despertar y preocuparse porque no ve a su APA, los chicos lo reciben con cautela. El joven de la Nación de Fuego que lo vio hace un rato es el Príncipe Zuko, y este junto a su tío están en busca del legendario Avatar. Ya llevan buscándolo tres añitos, y más que nada el padre de Zuko le encargó la misión para que así demuestre que puede ser el heredero al trono. Aang nos cuenta que es lo último que recuerda, estaban cerca al Festival del Cometa, y tras una abuelita escuchar atentamente su relato, le dice, Amigo, creo que te estás hueveando, ¿ah? Todo lo que nos cuentas pasó hace generaciones, estamos hablando de hace más de 100 años. Y sí, amigos, con esta terrible noticia, el Avatar se hizo Capitán América en un segundo. Sí, entendí la referencia. Aang demora en procesar toda esta vaina, son 100 años papi, no friegues. Y después de enseñarle a cómo canalizar mejor su energía a Takara, de la nada la Nación de Fuego ha llegado al pueblo. La abuelita sabe que vienen por él, la gran luz que brotó de su descongelamiento no fue en vano, y tras Soka salir a hablar como representante del pueblo, Zuko no quiere escuchar nada y solo quiere a su Avatar. ¡Que el Soka se pone los huevos en la garganta y los reta a un mano a mano! Pero como es obvio sabemos quién ganaría, Aang salva al muchacho y le pide que no ataque al pueblo. Él solito se entregará y nadie más tiene que sufrir. El peladito es encarcelado y conoce al viejo comandante Airo, este medio que le explica por qué lo quieren capturar, supuestamente para darle fin a la guerra. Pero por otro lado como Soka se siente agradecido de que Aang le salve la vida, pues hará lo mismo, acepta subirse al bisonte con Takara y ¡vámonos! En un descuido, Aang logra robar las llaves de su celda. Este logra escapar, y aparte de robarse el cuaderno con muchos apuntes y estudios de Zuko, se mete la esquivada del año a los ataques del príncipe. Y finalmente es rescatado por sus amigos que sí, por poco y no la cuentan. Antes de ir a cualquier lugar, Aang hace paradero en su antiguo pueblo. Aquí nuestro amigo queda destrozado, es más, encuentra el cadáver de su amigo Yatso. Y tras llorar de impotencia como Patricio Parodi, y no poder hacer mucho, sus amigos lo consuelan y apoyan diciendo que este solo es el comienzo. Ahora regresamos con Zuko. Papi, ¿el príncipe Takeku pebiliza? Pero por su lado Aang encontró el mapa de la isla Kayoshi. Y Yeltsin, ¿qué chuches eso? Pues un lugar donde podría aprender a dominar sus poderes. Ah, eso sí, antes de empezar el viaje conocen a Momo, un nuevo amigo Lemur, le dan santa sepultura a Yatso, y ahora sí, no fuimos. No esperamos mucho, Apa pudo llevar a todos a la isla Kayoshi, y pues nuestros amigos son detenidos por un grupo de guerreras. Aang explica rápido que es el avatar, pero no tiene conocimiento alguno, por eso vino a la isla. Necesita la sabiduría de un santuario avatar que tienen en el lugar, de otra avatar llamada Kayoshi. Así que entendiendo la situación, la líder de la isla le abre las puertas al grupo solo por 48 horas. En la búsqueda de Zuko con el avatar, tenemos algo interesante. Este no quiere que ningún otro de la Nación de Fuego sepa que está buscando al avatar, y eso es fácil, es casi un hecho que si otros saben del paradero, le quitarían todo su mérito. Aún así conocemos al Capitán Xiao, quien no les cree un carajo con que solo están bajando en distintos pueblos a probar comiditas. Aang logra hacer la conexión con Kayoshi, esta le da la bienvenida y acepta que lo estaba esperando, pero cuando comienzan con la charla y el chivolo queda en trance, la Nación de Fuego ya llegó, eso sí, en manos de Xiao, porque ya le llegaron los rumores de que un supuesto avatar desembarcó en la isla. La líder del pueblo no les quiere dar pase, sabe que si encuentran a Aang les irá peor, así que empilándose y dando el primer golpe, si arma el dame que te doy. Aang se pone muy desesperante con Kayoshi, o sea, entendemos que el niño tiene miedo y nervios por esta nueva responsabilidad, pero la ex avatar le dice que tarde o temprano aprenderá a usar los poderes. Todo esto mientras Zuko iba directo a Aang y los juegos atacaban a la aldea, pero justo cuando la líder pedía ayuda porque ya se estaba poniendo jodida la cosa, Sí amigos, Kayoshi tomó el cuerpo de Aang, hizo miércoles a toditos, salvó al pueblo, y le dio una lección al niño de cómo será el día, que domine todos los elementos. Obviamente los juegos aplican retirada, no quieren saber más, y mientras vemos un romance fugaz que tuvo Soka con la hija de la líder, este recibe un regalo y chape de la hermosa guerrera. Por su lado Zuko sigue emputado, ahora se la agarra con Xiao, porque por andar investigando cosas que no le incumben le fregó la misión, a lo que el capitán le dice también que si hubiera dicho lo que en realidad pasaba, se organizaban mejor. Eso sí, Xiao le recomienda que si ahora lo va a ayudar con esta misión, lo tome en cuenta a la hora de las recompensas. Pero como Zuko casi también lo manda a valer a burguesa, Xiao se achora, y va con todo el chisme al señor del fuego. La misma gente del pueblo de fuego intenta rebelarse a su rey. La vaina es que estos confiaron en alguien que chismoseó todo su plan, así que aquí conocemos a Ashula, otra hija loca de Osai que quiere el poder. Nuestros amigos llegan a Omashu, un lugar que Ann visitaba mucho antes de congelarse, es más, hasta un amiguito tenía. Pero como Omashu es un lugar de los tierra, necesitan entrar con cuidado así sea como incógnitos. Un chico humilde los hace entrar, entiende su situación, y tras el equipo también conocer al mecanicista del pueblo y su hijo Teo, tienen un poco más de contexto de cómo les ha ido estos años a los Omashu. De la puta nada una explosión les cae, Teo y su papá les dicen que estén tranquilos, ya que fácil es un ataque más de los fuegos. Y sí, a esta altura parece que la gentita esta bombardea como de rutina. La huevón no puede vivir así, dice Ann, así que dejando a Soka con el mecanicista para que se ayuden entre sí, Ann y Teo van a las cuevas de donde supuestamente los fuegos atacan la aldea. Por su lado Katara también anda en amores, es más, Jet, el chico que los hizo entrar a Omashu, le enseña que el mecanicista es un traidor, y le para pasando información a los fuegos. Él y su grupo logran vencer a un espía de la nación de fuego, y tras incluso aconsejarle con Hux cómo podría dominar Katara sus poderes, ésta regresa al pueblo. Reunión de los amigos Ann descubrió algo no tan bonito, los de la nación no han sido los atacantes. Él dice que fue Jet y su gente porque en el lugar encontraron las bolsas que vende, mientras que al ratito llega Katara y dice que el cagón es el mecanicista. Pero bueno, como Soka no le cree nada, manda a volar a su hermana porque le dice que está saliendo con un terrorista. ¡Oh, su puta madre! Que Katara confirma que Jet es el jodido y que se la da de vengador con bombas. Así que contándole todo a su hermano y Ann, deciden ir a evitar un atentado porque han dejado explosivos en la maleta del mecanicista que justo está yendo a visitar al rey. Sí, felizmente pudieron detener a la gentita de Jet, pero por su lado Zuko encontró a Ann y se arma de nuevo un mano a mano. Por más que su tío le dijo que no alborote el gallinero, Zuko no se controló y activó sus poderes de fuego. Eso obviamente hizo que todos los guardias lleguen al lugar, pero su tío que siempre vela por él, se entrega como el causante de los ataques y hace que Zuko pueda escapar de la isla así. Y también chapan a Ann. Los soldados dan la orden. Airo será llevado a una fosa de por vida, mientras que Ann ha sido llamado por el rey. Pero justo cuando se encuentran estos dos, ¡Ah, perro que te caes para atrás! El rey es Bumi, el amigo de la infancia de Ann, y sigue vivo el condenado. La verdad es una, Bumi está asado con Ann. Siente que el avatar es el culpable de tantas angustias en 100 años por nunca aparecerse. Así que aparte de someterlo a distintos retos que para él son juegos, desea ponerle como reto final un mano a mano. Por la captura de Airo nos enteramos cosas de su vida, como que por ejemplo, tuvo un hijo llamado Luten y este falleció en una misión. Katara y Soka andan en las suyas perdidos en una cueva para ir a salvar a Ann, pero igual lo resuelven rápido porque el poder del amor de hermanos es mejor. Ahora sí, Ann vs. Bumi. Estos están partiendo la jeta, hasta que en un juego de jaque mate, Bumi coloca tremendas rocas encima de los dos. Ann debe tomar la decisión como avatar, pero cuando nuestro causa estaba por resolver, los hermanos interrumpen el plan de Bumi, y le arruinan la fiesta. En otro escenario, Zuko logra salvar a su tío. Es más, este resulta herido por tener compasión, y aquí nos percatamos de por qué esta relación de tío y sobrino es grande. Después de que Airo perdiera a su hijo, este se embarcó en la misión de buscar al avatar con Zuko, porque siempre lo vio como amigo e hijo. Ann también por cuarta vez, entendió que ya debe como sea prepararse para tomar la responsabilidad del avatar. Es más, dice que aunque no estuvo esos 100 años, hará lo que sea por repararlos. Y por más que intenta quedarse para ayudar a Bumi, el viejo le dice que nomás se vaya a continuar su misión, porque tiene todo bajo control. Ah, eso sí, no sin antes echarse un último jueguito. En su escape por llegar a la tribu Agua del Norte, porque sí, Kayoshi le dijo que debe ir a evitar una catástrofe, los amigos siguen peleando con fuego. Lo bueno es que Katara ahora domina más sus poderes, y así es que llegan a un pueblo abandonado. Un señor asustado les cuenta por qué todos tienen desconfianza, y es porque ha pasado algo fuera de este mundo. Después de ser quemados solo porque pasaban por ahí los de la Nación del Fuego, varios hombres salieron en búsqueda de comida. El problema es que ahora no hay rastro de ellos, porque parece que han sido tragados por seres de otro mundo. Confirmo, dice Ann, lo siento en otro lado. Así que ahora se lleva a todo el team, porque debe rescatar a los pueblerinos del mundo espiritual. Ashula está emputada, ya escuchó que su hermano encontró al avatar, y como ahora su papá está que le manda refuerzos, la flaca como sea hará para que su hermano quede mal, y ella sea la única heredera. Ann explica un poco mejor qué es esta dimensión. Los avatar tienen este poder, sirven de puente entre los espíritus y el mundo que conocemos. Entonces sabe que ciertos lugares como este bosque, son líneas delgadas que funcionan como portal, así que es fácil perderse. Ah perro, si pudo comunicarse con el espíritu del bosque. Pero la huevada es que en su paso se llevó a Katara y Soka. Aquí los tres amigos se encuentran con un búho enorme, este es Wang Shitong, y les comunica que deben tener cuidado, puesto a que más tiempo sus amigos se queden dentro, más peligroso sería. Los hermanos tienen visiones sad, tienen recuerdos tristes de sus vidas, mientras que Ann en diferencia tiene un reencuentro nada esperado. Este es el gran Yadso, y nos cuenta que pudo salvar su recuerdo en alguna parte de Ann, porque eligió no pasar a la siguiente etapa de la iluminación. Sí, todo esto es posible en el mundo espiritual. Aquí los amigos tienen una charla emotiva. Es más, se nos achica el corazón cuando Ann le dice que solucionará todo para regresar y estar juntos, a lo que Yadso sabe que nunca se volverán a ver, pero eso sí, le recuerda que la muerte de la gente del Templo del Aire no es su culpa. El niño ya debe quitarse esa mochila de encima, que tanto tiempo la lleva con dolor. Ann sale de su trance y ve a sus amigos aún dormidos. Este gracias a Yadso ya sabe qué hacer, ir a hablar con Roku, el único avatar que pudo vencer a Ko, quien ha capturado a sus amigos. Solo que ahora hay un detallito, el santuario de Roku está en la Nación del Fuego. Tenemos malas noticias para Zuko. Por tantas metidas de boca de su hermana, esta ha convencido de que Shao tome el liderazgo de la misión. Ahora el atorrante lo despoja de su poder y amenaza a la gente de Zuko con que si no le hacen caso, los mata. Obviamente Zuko se emputa porque no puede creer que su gente que lo han acompañado durante 3 años lo abandonen. A lo que Airo cuando pide explicación, los ex hombres de Zuko dicen que el chibolo siempre se portó con ellos indiferente, y nunca les ofreció un poquito de respeto. Ann logra llegar al santuario del avatar Roku en la Nación de Fuego. Aquí un amigo que sabe que el avatar necesita ayuda, se ofrece como distracción porque ya lo están buscando. Y cuando Ann se conecta con Roku, este le da las fijas. No tienes que intentar ser como todos los avatars, cada uno tiene su personalidad. A lo que Ann, también pidiendo ayuda para vencer a Ko, el ladrón de rostros, Roku dice que nunca lo venció. Lo único que hizo fue alguna vez robarle un tótem que para él es como su madre. Al terminar la conexión, Ann sale del santuario y ve a todos en el piso. Le sorprende que no estén quemados, pero a perro. Una casa recompensas contratada por Zuko y Airo lo ha capturado. La mujer entrega a Ann a pesar de que éste le pedía que lo suelte. Las mismas súplicas se las hacía a Zuko, porque ahorita la única preocupación de Ann es salvar a sus amigos. Y justo cuando intentaba convencerlo, le atina a un punto débil del muchacho. Ann le dice que él cree que no siempre fue así. Enseguida vemos flashbacks del pasado de Zuko. Sí, nuestro amigo también se preocupaba por extraños, ¿eh? Alguna vez su papá iba a mandar todo un batallón simplemente como señuelo, o sea, carne para el matadero. Pero tras Zuko enfrentar esa decisión porque no le parecía que muriera tanta gente por las huevas, su padre frente a todos por esa falta de respeto, lo lleva al Agni Kai. Salau mi causa Zuko. Ahora es interceptado por Shao, quien le roba a Ann. Éste dice que si intenta hacer algo, lo acusaría de traición. Y pues como no hay de otra, sólo ve cómo se llevan a su capturado. La noche llega y Shao celebra con su gente. Estos están felices, ¿eh? Pero de la nada un enmascarado habilidoso aparece en el templo. Libera a Ann y juntos reparten goma por todo el lugar. Éste en teoría ha rescatado solito al maestro aire. Pero al verse acorralado y escuchando que Shao necesita al avatar vivo, el enmascarado cambia rápido de bando y amenaza con matar a Ann. Por conveniencia, Shao pide que los liberen y ojo, sólo deja que se alejen. Pero cuando ellos ya se creían que estaban fuera, reciben ataques masivos, donde descubrimos la identidad del enmascarado. Sí, señores, Zuko salvó a Ann y lo salvó de Shao. Después de incluso reírse un rato, pero también atacar de la nada a Ann, descubrimos por qué este sentimiento de no mostrar debilidad de Zuko. Y es que en el Agni Kai, su padre le quemó el rostro frente a todos, porque dar compasión es señal de un tremendo débil. Ann y Zuko se separan. Saben que esta vez por las puras iba a ser la pelea. Pero al regreso, la gente que había abandonado a Zuko lo apoya nuevamente. ¿Y esto por qué? Porque Airo les contó a todos que el escuadrón que alguna vez Zuko salvó contra su padre, es justo el ejército con el que empezó esta búsqueda. Por su lado, Ann logra salvar a sus amigos. Le regresa el tótem a Ko. Pero cuando intenta buscar en el mundo espiritual nuevamente a Jadso, su amiguín ya no está. Shao armó un gran plan. Habló fuerte para que los soldados de Zuko escuchen de que lo acusó de traición. Por ende haría que el muchacho huya. Y como el escape tenía que ser por barco, Zuko cae redondito y el bote estaba cargado de jalea explosiva. Los amigos son muy bien recibidos en la tribu del norte. Eso sí, Ann viene a advertir rápido que los fuegos vienen a atacarlos. Pero la gentita de aquí está tranquila, está relax. Ellos dicen que ya están preparados. Después de acostumbrarse al lugar, Soka conoce a la hermosa princesa del norte. Y Katara se emociona por el lugar lleno de maestros agua. Ann tiene una conversación que salió mal con los maestros. Ya que estos le piden algún consejo para poder ganar la batalla. Ya que sí, es el avatar. Pero se dan cuenta que nuestro amigo no ha entrenado nada. No sabe más que técnicas de aire. Así que por la hueva se está el chibolo. Katara aprende a curar heridas gracias a la maestra del lugar. Pero esta pregunta, ¿Señito, pa' qué ahora el pim pum pan, el puchu puchu puchu? Y ella le dice que no. Las mujeres no pelean. Ellas cuidan a los enfermos. Entonces prácticamente Katara le dice, Ah, yo no quiero eso, vieje mierda. Ann, por su lado, entabla comunicación con Kuruk. Un avatar que supuestamente muy poco asumió el papel de avatar. Prefirió más el mundo espiritual. Entonces, al conversar con él y Ann pedirle que haga lo mismo de Kayoshi, que se mete en su cuerpo y pelee, este avatar lo manda a la vergolia, porque el chibolo ya tiene que aceptar su responsabilidad desde el capítulo 1. Mamá de toda la serie, joddy, joddy, este huevón, uy. Aprende a Goku y Luffy, hijo. Esos pelean hasta con su sombra. Katara les pide explicación al maestro sobre eso de que las mujeres no pueden pelear. A lo que él le lanza la de, Las mujeres son débiles para las guerras. Uuuu, funable. Tauwebón, abajo el patriarcado, dice Katara. Así que recibiendo el apoyo de su hermano, le dice que lo enfrentará en un mano a mano. Y pues sí, ¿para qué largarla más? Vámonos con un poco de... Agüita pa' ti. El maestro gana el versus, pero todo el pueblo le ha dado su respeto total a Katara. Nunca nadie había retado así al viejo. Entonces, con estas fuerzas y energías de su amiga, y viendo que también puede dar eso y más. An se alista con su team para la guerra, porque la nación de fuego ya está en camino. No se diga más, ya andamos en plena mecha, sacada de madre por todos lados. Cuando de la nada, vemos que Zuko se despide de su tío, alegando que es un excelente padre, pero su momento ha llegado. Va por el avatar. Los bombardeos en el pueblo arrancaron. La tribu del norte intenta defenderse como puede, pero aquí Katara vuelve a insistir una vez más. Ella dice que las mujeres también pueden pelear. Y aunque en el inicio el viejo se niega, termina aceptando porque Katara reúne a todas las mujeres. ¿Feminismo? No, no es feminismo, por eso se luchó, ¿no? Listo, no se diga más. Yue también quiere ir a mechar, pero el rey dice que si le llega a pasar algo a él, ella sería la heredera. Entonces le encarga a Soka cuidar a su hija. La mecha anda por todos lados, hasta Momo pudo salvar a una niñita. Pero justamente como es chancado por una piedra, la princesa lo lleva hasta el lugar más sagrado de la tribu para curarlo. Aang es interceptado por Zuko, este llegó a la tribu por sus propios medios. Así que como nuestro compa tiene más cosas por hacer, Katara se ofrece y promete darle una buena tunda. Por otro lado, el chibolo ha llegado hasta la zona sagrada, pero la sorpresa es que Shao ya desembarcó. La vaina aquí es que ya no busca con exactitud a Aang, sino que quiere algo más. Este, gracias a los sabios de su templo, descubrió que una vez al año los espíritus del agua y la luna bajan en forma física al planeta para descansar. Y pues ahora este mal parido quiere matar a uno de ellos. Y sí, con este movimiento, se acabaría para siempre el elemento del agua. Shao encuentra a los peces que nadaban en forma de yin y yang. Este estuvo a punto de matarlos, pero por más que Aang, el mismo Airo y todos le explican que no lo hagan porque podría acabar con el equilibrio del mundo, a este le vale tres pitos y asesina al pobre espíritu. ¡Oh, lo borgo! Aang ve como todo comienza a destruirse y hacerse miércoles. Entonces, sin poder controlar su ira e impotencia, el avatar se apodera de él y elimina a toda la nación de fuego en cuestión de minutos. Sí, mi rey, Aang está hecho un Godzilla de agua. No hay cómo controlarlo. Es más, la princesa cree que ya lo perdieron para siempre. Pero justo cuando Soka pregunta si hay alguna forma de revivir a la luna, nuestra amiga recuerda que cuando era niña, sus padres le pidieron al espíritu de la luna que la cure. Entonces hay algo del ser dentro de ella. Y sí, amigos, despidiéndose de Soka y pidiendo que la entienda, nuestra princesa se sacrifica y regresa a la luna a su estado normal. Por este acto, Katara no tiene de otra que hablarle fuerte a Aang. Necesita que su amigo regrese. Así que diciéndole que no son amigos, sino que ahora son más que familia, y dándole más palabras bonitas, el gran Aang regresa y el peligro ha terminado. La destrucción de la tribu fue implacable. Aang puede ver a muchos de sus nuevos amigos incluso muertos si esto le choca. Katara y Soka intentan apoyarlo, diciéndole que ahora estarán más juntos que nunca. Y Aang por fin reconoce que se esforzará al 1000% para dominar los otros elementos. Ah sí, tenemos noticias de Zuko. Este y su tío pudieron escapar de la destrucción de Aang. Zuko sabe que ahora sí perdió y solo quiere descansar. Y esta misma noticia es la que le llega a su padre en la Nación del Fuego. No hubo sobrevivientes, es más, no sabe si su hijo está vivo. Pero como él sentenció, si Zuko es fuerte, pues tendrá que estarlo. Ya para el final nos queda algo más. Su informante le cuenta que no pudieron tomar la tribu puesto que Aang la defendió. Pero este le salta otro dato de la manga. La tribu del norte nunca fue el verdadero objetivo. Sí amigos, Osai confirma que ha destruido Omashu. Ah, y no adivinas quién tomó el liderazgo de la misión. Ashula es su nueva encargada para dominar el mundo. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por checar hasta aquí. Que si hubo poscréditos, pues sí, una chiquitita. Podemos ver cómo su informante le cuenta a Osai que estamos a nada del regreso del cometa Sosin. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!